Esto nada más es para mostrar lo bella y cachúa que es la naturaleza, ¿no? Estamos en la torre del faro de... Ahí se ve la tundra. Bueno, ya está lloviendo, ¿eh? Yo voy a pasar la cámara así para que vean el coñazo de agua que está cayendo ahí cerquita. ¿Ves? Esa mierda, ¿sabes? Esa mierda. Esa coñazo de agua que va a pasar. Y se ve perfecto. Ya rechopan. Bueno, nos despedimos.